Hola gente, ¿cómo están? Soy Tormentor53, hoy estamos haciendo un nuevo vídeo, estamos con el equipo ideal de la fecha 12 del torneo clausura 2020 y bueno, tenemos unos cuantos cambios, caras nuevas y bueno, la alineación sigue siendo la misma, el mismo 4-1-2-3 con respecto al vídeo pasado y bueno, creo que la mayoría de los jugadores de acá, la gran mayoría, están aquí por los golazos que hicieron que si hicieron, hubieron unos señores golazos este fin de semana, este fin de semana no, el otro fin de semana pasado porque ahora se está jugando a la fecha 13 en realidad, pero si hubieron golazos de tiro libre afuera del área hubo buen material esta semana, así que bueno, tenemos igual que la fecha pasada a Roget, de golero de la fecha Nacional perdió 2-1 con Danubio, pero bueno, a Roget lo elegí nada más que por descarte porque bueno si bien tuvo una atapada considerable, a pesar de que se comió dos goles, bueno, no hubo mucho destaque de los goleros esta fecha así que bueno, no sé, lo terminé eligiendo por descarte después de salero derecho, tenemos a Franco Romero de Liverpool, jugador que tiene 26 años fue formado en Racing y bueno, fue pasado a Liverpool en el 2019 si no me equivoco y bueno, Liverpool jugó contra River Plate, que le ganó 3-2 si no me equivoco y con dos golazos de tiro libre, el primero de Almeida, de Christian Almeida y bueno otro de los de tiro libre fue de Romero justamente, pero un verdadero golazo la verdad luego tenemos a Guzmán Corujo de Nacional y que bueno, es la primera vez que no tenemos a Renzo Orihuela en el 11 que bueno, tuvo pero un pésimo partido Nacional contra Danubio si habrá sido pésimo que Orihuela no estuvo los 90 minutos como siempre fue sustituido por la borde en el segundo tiempo pero además de eso, pero todo, literalmente, todos los jugadores de Nacional ay mamita querida, no rindieron nada Danubio le pasó por arriba Nacional el único, el único que anduvo bastante bien y que por eso se metió acá en el 11 fue Corujo a mi parecer, ¿no? que Corujo, bueno creo que ya había hablado de él y si no, bueno, lo hago ahora tiene 22 años si no me equivoco fue formado en Nacional, ahora está en el primer equipo ah, no, tuvo, creo que fue uno de los mejores si no el mejor defensa uruguayo del 2019 no recuerdo si el mejor o de los mejores pero está, vamos a decir, de los mejores y bueno, en el 2020 como que entre la pandemia y alguna lesión bajó un poco el nivel pero en el 2021 volvió a la titularidad y la verdad que se lo ha ganado se ha sabido ganar la titularidad a Guzmán Corujo y bueno, no está Orihuela pero bueno, sigue manteniendo a un jugador de Nacional el puesto de Sagro Izquierdo y no, no hubo goles de Corujo después de lateral derecho tenemos a Leandro Lozano de Boston River que bueno, Boston River jugó contra Defensor Sporting que no hay ningún jugador de Defensor acá Leandro marcó un gol sobre la hora el 2 a 1 y que bueno que con ese gol Boston River estaba en ese momento fuera de la zona de descenso y respecto a Leandro pues Leandro tiene 22 años es joven todavía tiene mucha carrera por delante y fue formado en Nacional pero bueno, después quedó libre y en el 2019 como, creo que fue como 6 meses después no, 8 meses después fue fue fichado por Boston River y bueno puede jugar de lateral derecho y también de volante derecho luego como lateral izquierdo tenemos a Facundo Kidd que marcó uno de los goles de Plaza Colonia que Plaza Colonia le pasó por arriba a Wanderers 3 a 0 le ganó Wanderers que también últimamente viene pero viene espantoso la verdad Wanderers se estaba comiendo cada goleada que mamita querida se comió 8 goles contra Torque 8 a 2 partidos se comió ahora 3 contra contra Plaza Colonia que fue aquí uno de los goles después claro en la Copa Libertadores fue hasta Bolivia 5 a 0 lo bajaron los bolivianos 5 a 0 perdón con Bolivia yo la verdad no entiendo que hace falta para que saquen el técnico de Wanderers al carreño ese porque la verdad que espantoso y no sé cómo terminé hablando de Wanderers y estamos hablando de un jugador de Plaza Colonia bueno Kidd tiene 23 años nació en el 97 fue formado en Plaza Colonia que ahora está en el primer equipo y nada puede jugar de lateral izquierdo no hay mucho para decir de Facundo Kidd pero bueno salvo que tiene que tiene futuro el pibe que en Plaza Colonia está lleno de buenos jugadores la verdad luego de 5 o de volante retrasado medio campista defensivo como le quieran llamar tenemos una nueva cara que es Riva y Rodríguez de River Plate y bueno Riva y Rodríguez hizo uno de los goles de River que perdió 3 a 2 contra Liverpool no fue un gol de tiro libre fue un gol de cabeza que hizo Riva y Rodríguez Riva y Rodríguez ya es un jugador que tiene su trayectoria tiene 33 años fue formado en Danubio y tiene un pasaje por clubes bastante extenso jugó en varios cuadros de Argentina como por ejemplo Boca Juniors Tigre Belgrano después está en México también que jugó en el Santos Laguna y en no sé qué otro cuadro más y tuvo un solo pasaje pero por Europa un pasaje que bueno fueron bueno sí fue un pasaje pero fueron dos veces porque dos veces jugó en el mismo cuadro que fue en el Siena de Italia y bueno eso y ahora está en River y es uno de los titulares del equipo también titular en general estoy diciendo después bueno tenemos a otro jugador de River de volante derecho que es Nicolás el Ojito Rodríguez el Ojito Rodríguez tiene 29 años es bastante versátil es lateral derecho originalmente pero está generalmente juega de volante en River de volante derecho o izquierdo pero está sus posiciones son esas de lateral derecho su posición natural de volante derecho y de volante izquierdo no es tan tan no sé cómo decirlo no es tan grande su trayectoria tan significativa o sea solo ha estado jugando en un club en el extranjero que fue en un club de Rumania que no me acuerdo el nombre que es bastante complicado una palabra media rara ahí fue formado en Wanderer si no me equivoco tuvo paso por solamente por clubes uruguayos por Cerro Largo por Rentista por Plaza Colonia y bueno y ahora está en River y bueno metió un golazo afuera del área en el partido contra contra Liverpool uno fue de Rivair el primero fue del ojito mismo el ojito Rodríguez y bueno y eso creo que fue el mejor gol de la fecha la verdad pero que fue un señor golazo afuera del área el que metió el ojito Rodríguez y bueno se merece estar aquí luego tenemos a Darío Pereira del Montevideo City Torque como volante izquierdo que creo que ya hablé un poco de Darío Pereira Darío Pereira en bueno 25 25 26 años no me acuerdo como tiene es medio centro naturalmente pero puede jugar de volante o de puntero por ambas bandas y bueno ha estado en 4 clubes en su vida nomás fue formado en rentista después jugó en progreso luego pasó a un club mexicano ahí no me acuerdo el nombre no pasó a Torque primero que llegó libre después pasó a ese club mexicano después volvió a Torque que es donde está ahora y fue otro que hizo un golazo también de afuera del área contra Peñerol y bueno Torque que había perdido 2 a 1 con Peñerol que bueno un poco lo que fue el partido que Torque fue mucho más que Peñerol en el primer tiempo dominó más hizo las cosas mejor pero después del gol que fue a los 30 y pico Torque se pinchó se vino abajo Peñerol comenzó a presionar atacar más y bueno en el segundo tiempo se comió de los dos goles Torque y bueno ya está ahí y bueno que también dato curioso es la primera vez en la vida que Peñerol le logra ganar al Torque increíblemente sí pero bueno en algún momento a Peñerol le tenía que ganar Torque no le iba a ganar por siempre así que bueno luego a quien tenemos a Nicolás Siri de Danubio que no solo es una cara nueva en el once ideal sino una cara nueva en todo el torneo también porque Siri es un pibe que tiene 16 años nomás sí 16 años y ya jugando en primera y bueno que Leo Ramos hizo una apuesta bastante fuerte ahí o sea se la jugó mucho porque puso un 4-1 4-1 con Siri este pibe de 16 años como único delantero y bueno se la jugó bastante pero la verdad que el pibe pero es un animal tipo corre rápido sabe cabecear hace goles de todos colores y en esta fecha que ya es la fecha 13 que bueno debería de comentarlo en el próximo video pero lo haré en este que ya se mandó un hat-trick contra Boston River ahora en esta última fecha porque digo ahora está transcurriendo la fecha 13 y yo estoy haciendo el video de la 12 pero hice un hat-trick contra Boston River y bueno aparte de eso contra Nacional también así no hablo mucho del partido con Boston River hizo un partidazo aparte del gol estuvo jugando todo el partido con una gorra de natación porque bueno se llevó un golpe en la cabeza creo que de Orihuela pero fuera de eso hizo un gran partido hizo Fagin puso el primer gol de Danubio corrió metió hizo de todo 16 años y un buen futuro por delante futuro y pico diría yo 16 años el pibe una cosa impresionante luego de puntero izquierdo tenemos a Facundo Batista del Deportivo Maldonado que este sí se mandó un hat-trick en esta fecha Deportivo Maldonado que jugó contra Cerro le ganó 3 a 2 con 3 goles de Facundo Batista Facundo Batista tiene una trayectoria corta pero bastante interesante tiene 22 años fue formado en Defensor Sporting y sí estuvo por Europa también estuvo jugando por Suiza por Brasil por Portugal también que es de ahí donde viene trayectoria corta pero interesante pero hay un detalle ahí que yo no entiendo que cómo fue que de Portugal se iba a venir a jugar acá a Uruguay a un cuadro como Deportivo Maldonado no entiendo pero bueno son cosas de la vida andás a ver igual vino en calidad de libre así que bueno capaz que bueno no sé capaz que no encontró ni un cuadro que lo ficharon en Europa o algo habrá pasado ahí y dijo bueno me vuelo para Uruguay o no sé bueno no me da mucho caso tal después bueno tenemos a Agustín Álvarez Martínez de Peñerol que bueno yo había hablado de él en otro video también tiene 19 años el pibe fue formado en Peñerol juega de delantero centro y como he dicho antes para mí era un perro pero la verdad que ahora me está tapando la boca porque es titular se ha estado ganando la titularidad en Peñerol se ha afianzado ha ganado confianza y bueno está y ahora recién ahora que empezó a hacer goles la verdad que me está gustando el pibe me está gustando la verdad o sea era un perro pero bueno pero ha ido levantando el nivel creo que es lo mejor que tiene Peñerol y bueno lo va a mí Peñerol lo va a vender en cuanto tenga oportunidad así que bueno creo que eso va a ser todo en el video de hoy y me olvidé mencionar de Álvarez Martínez que también hizo un golazo similar al que hizo Alejito Rodríguez contra Liverpool Agustín Álvarez Martínez lo hizo contra Torque de afuera del área creo que fue de afuera del área y bueno y eso así que bueno hay bandas de jugadores acá que son nuevos que me gustan que bueno si eso pero los que más me gustan de todos los que están acá son son Siri y Álvarez Martínez uno por el nivel que está teniendo en estos dos partidos que entró dos partidos y estás loco el nivel que metió Siri y estás loco deja quieto un animal un animalada lo que hizo y Álvarez Martínez que bueno poco a poco ahí va va reventando ganando confianza vamos a ver qué pasa ahí bueno vamos terminando por acá el video de hoy en unos días en verbo les traigo la 13 que bueno ya les adelanto que va a tener cambios ya estoy haciendo varios cambios como por ejemplo el arquero la formación que voy a poner un 4-4-2 y bueno no voy a decir más que ya dije bastante también de la fecha 13 nos vemos en el próximo video espero les haya gustado díganme qué les pareció este 11 de la fecha para mí me he hecho eco pero bueno y bueno nos veremos hasta la próxima vamos a ver